Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de martes Ya estamos todavía creyendo que estamos empezando la semana Pero estamos allá en martes de lleno Esta semana casi culminando en la primera quincena del mes de diciembre Y en el segmento de bisutería Hoy tenemos el placer de poder contar por acá con nuestros amigos de Tegis Store Vamos a platicar con Teresa de Jesús Soto González Con la cual hoy nos trae una excelente elaboración de prenda en bisutería Y además usted puede ser la ganadora de un juego de areta y pulsera Solo tiene que llamar los números que van a aparecer en pantalla Para poder participar y perfectamente en llevarse esta bella creación De Tegis Store que nos acompaña por acá mi estimada Teresa Buenos días, bienvenida, un placer que esté el día de hoy con nosotros en este martes Buenos días, gracias por invitarnos, por invitarme para acompañarnos este día Y ahora les traemos cómo realizamos nuestra bisutería Diferentes tipos de pulseritas, cadenas, aretes Todo lo que tiene que ver en manualidades de bisutería Con diferentes tipos de piedras naturales y también que le llaman chacritas Ok, excelente Mi estimada Teresa, hablando un poquito de Tegis Store Oíme, ¿cómo nace esto? ¿Desde hace cuánto está metida en el mundo de lo que es la bisutería? De lo que son estas manualidades, estas bellas creaciones ¿Y qué instó a involucrarse en lo que es emprender? Bueno, ser ama de casa, estar en casa, pues No todas las personas somos, que nos gusta estar sentadas Sino que somos imperactivas No nos gusta estar en un solo lugar Sino que buscamos cómo trabajar en algo Siempre estar ocupadas en algo Entonces el nombre de Tegis Store vino de El nombre de mi hija Mi hija se llama, bueno mi nombre es Teresa Vino T de Teresa Y de Giselle, el nombre de mi hija Entonces le puso a ella, ella lo hizo Y entonces formó el nombre de Tegis Store ¿Y de hace cuánto existe Tegis Store? Ya tenemos sobre dos años Y comenzamos poco a poco a trabajar en cositas de bisutería Ok Y además de, bueno obviamente con bisutería Usted lo está mencionando ¿Podemos empezar? Porque hoy va a elaborar usted lo que es esta ¿Qué es lo que vale? ¿Una pulsera? Vamos a elaborar una pulserita que lleva Perlitas y una perla natural Ok Sí Solamente ocupamos el hilo nylon Y le introducimos la perlita natural Y le vamos introduciendo las perlitas normales Que está solamente después Ya solo como hilo nylon es elástico Solo las amarramos Vamos a poner esto por acá Para que puedan ver nuestros amigos Televidente La elaboración de lo que es esta pulserita Que está haciendo hoy nuestra invitada de Tegis Store El cual ya escucharon Pues este es un emprendimiento que ya tiene dos años Y usted perfectamente puede adquirir sus creaciones Lo bueno de esto es que no solo son las creaciones que ustedes hacen Sino que pueden personalizar perfectamente cada una de ellas Hablamos de esto ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en poder personalizar para un souvenir Esto de una empresa, para un cumpleaños, un baby shower Para cualquier actividad que viven a cabo Y quieran darle este excelente obsequio a sus visitantes ¿Con cuánto tiempo de anticipación pueden hacer estos pedidos? Pueden llamar con una semana de anticipación Y nos dicen el tipo de pulserita Hay personas que nos mandan las fotos El estilo que desean, los colores Y el tipo de piedritas que quieren ellas en las prendas Entonces nosotros pedimos una semana de anticipación Para que nosotros las podamos elaborar Oye, me interesa, hay una consulta Muchas personas emprenden A base de un conocimiento adquirido de la universidad A base de algo que ya la familia venía realizando y empleando A base de una receta en la parte gastronómica Hablamos de manualidad, hablamos de bisutería Ustedes se involucraron en recibir cursos O ya la apasionaba desde antes hacer estas creaciones Y vieron la oportunidad con el conocimiento que ya tenían Y la práctica, el poder llevar a cabo el emprendimiento Pues la verdad que me gustó ver Como lo realizaba una muchacha Entonces dije yo voy a aprender Me gustó, le digo yo voy a practicar Entonces empecé viendo Pero después dije yo voy a prepararme más Voy a hacer un taller A ir a un taller o a un curso Y entonces fui a un curso Y empecé a prepararme A practicar A comprar todos los materiales Y ya comencé entonces A comenzar a realizar los aretes Los collares Las pulseritas Con diferentes tipos de hilos Que son hilos de nylon Hilos que le llaman cola de ratón El hilo del nylon que no es elástico Y realizamos portamáscaras Todo ese tipo de pulseritas Y estilos de diferentes formas Oye me encanta porque aquí está enseñando Una versatilidad de opciones Para nuestro amigo televidente Para que perfectamente Todo esto lo pueden ver también En las plataformas digitales Están en Facebook e Instagram Como T.I. Store ¿verdad? Como T.I. Store Ahí lo pueden buscar Usted puede conocer todas las opciones Y además el poder ver Estas preciosas creaciones Que lleva a cabo Y que realizan Y ustedes los pueden adquirir ¿Tienen una tienda en física O solo están en las redes virtual? Tenemos una tienda en líneas Como le dije Se llama T.I. Store Tenemos nuestro número El número claro El número 8687-0199 El número claro también no lo tengo Ahí va a aparecer en papel Ahí está los dos números No se preocupe Entonces nos pueden llamar A esos números Nos pueden llamar a esos números Y decirnos cuántas pulseras desean Qué color Qué tipo de piedritas quieren Y nos ponemos de acuerdo Y hablamos sobre Si es por docena También ayudamos a personas Que quieran emprender Entonces nos pueden solicitar Cierta cantidad Una semana de anticipación Y nosotros hablamos Y arreglamos sobre el Ah ok Me encanta lo que está mencionando Significa que de igual manera Usted apoya a todas aquellas personas Que quieran emprender Para poder llevar a cabo su negocio Y obviamente Esto ya es un acuerdo Entre T.I. Store Y con cada una de estas personas Que quieran perfectamente vender Sus productos Para poder también Generar un ingreso extra En su hogar Me encanta esa visión que tienen No solo con el enfoque En la parte de emprendedurismo Sino en el aspecto De poder ayudar a otros Para poder también desarrollar Y generar ingresos A sus diferentes hogares Ok Y cómo han sido estos dos años Teresa Has dicho algo muy importante Es un emprendimiento familiar Tu hija y vos Han decidido emprender Y empezar con este rubro Que a la vez Es muy versátil Y tiene diferentes formas De poder expresar La belleza De las creaciones Que hacen ustedes ¿Cómo han sido estos dos años? Pues para nosotros Ha sido Algo muy bonito Salir adelante Y este Trabajar Hemos andado Hemos estado en ferias también Hemos ido a A llevar a nuestro Emprendimiento Para Para que las personas Vean lo que nosotros Hacemos Y así nos apoyen Y veo que también Ustedes están preparados Ustedes Todos los instrumentos Que requerís Para poder llevar a cabo Estas preciosas creaciones Y aquí vemos Cada uno de esos detalles Que ella ocupa Para poder perfectamente Realizarlo En el caso de hoy Esta pulserita Que está llevando a cabo Que usted sigue llamando Ahí están los números De estudio en pantalla Para que usted pueda Perfectamente participar Y el poder llevarse a cabo Este O mejor dicho El poder llevarse a su hogar Este detalle De nuestros amigos De Teyestore También te recuerdo Que ya están En las redes sociales Está apareciendo perfectamente Como usted puede Encontrarlo en las redes sociales Teyestore Y los dos números Ahí tenemos los dos números Que usted puede contactarse Con ellos Y hacer su pedido Ahorita para estas épocas De navidad Todavía para la fiesta De fin de año El amigo secreto Para la fiesta De nochebuena Para esos regalos Esos detalles Para darle a ese ser querido Si quiere hacerlo Muy personalizado También aquí le hacen Ese detalle tan adecuado Porque vemos que De igual manera Mi estimada Teresa Tiene letras Tiene también Con opciones En las cuales Van emoticones Y mucho más Para poder dar Ese detalle tan precioso Para darle A su ser querido Desde pulseras Aretes Collares También portamascarillas Como ya mencionaba Hay una variedad De opciones En las cuales usted Perfectamente puede Llevar O adquirir Y también Diferentes tonos Y estilos Porque tenemos Desde muy colorido Hasta también Tiene una parte Con un color Pues muy sobrio En el cual Le da la elegancia Y ese toque adecuado Para que usted Se mire más bien Y más radiante Entonces que mejor Que apoye El emprendedurismo nacional Con nuestros amigos De Tey Store Que aquí Que rápido Y me hubiera tardado más Y te acordás Lo que me dijiste Al inicio Viste que estás tranquila No te preocupes Que rápido lo hiciste Y ahí tenemos Y esto es Obviamente Un detalle Que se puede llevar Y solo tiene que usted llamar Siga llamando Y nosotros Al finalizar la revista Le vamos a decir Quienes son los ganadores O quien es la ganadora Específicamente De este precioso detalle De nuestros amigos De Tey Store Que están el día de hoy Con nosotros Mi estimada Teresa Que me le puedes decir A todas aquellas emprendedoras A todas aquellas personas Hombres y mujeres Que quieren empezar a emprender Pero tienen un miedo Que porque no conocen el rubro Porque no tienen ahorita El conocimiento Pero quieren emprender Por favor Bueno Que perdamos el miedo Que sigamos adelante Que nada perdemos Con el que Como dicen Que el que No se arriesga No pierde Este Pero si Es bonito Que nosotros Trabajemos Y sacamos adelante Y que Que por ese Como te diría yo Este Por el Por lo que nos gusta Por lo que nos apasiona Este Seguir adelante Y que No hacer caso Que digan No, no puedes No, uno puede Y lo logra Lo logra Así Teresa Muchas gracias Viste Viste fácil Rápido Y sencillo Gracias por acompañarnos Gracias por estar el día de hoy En el segmento de disutería Al finalizar Daremos al conocer El ganador de este Precioso detalle Detalle Store Para que ustedes lo busquen En las redes sociales Facebook e Instagram Tomamos una pausa Y vinimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni T Ni T CC por Antarctica Films Argentina